hola querida comunidad bienvenidos a esta entrevista como es ya de costumbre pues tenemos estos espacios para poder entrevistar a casos de éxito chicos que han ingresado a los cursos de extensión de las distintas instituciones que proponen estos cursos y pues que nos van a contar un poco de su experiencia dentro del curso cuál fue su proceso de preparación y en general todo el proceso de postulación pre durante y post el curso de extensión en esta ocasión tenemos un invitado pues este bastante especial él es jose maicelo vilca es estudiante del octavo ciclo de la universidad nacional toribio rodríguez de mendoza de amazonas él ha participado en el programa de extensión universitaria llamado talento cofide desarrollando líderes durante el periodo del verano 2023 en la escuela de posgrado de la universidad peruana de ciencias aplicadas actualmente se encuentra estudiando cursos de la carrera de finanzas en la pub como parte de un programa de intercambio académico es además egresado del programa de desarrollo de habilidades blandas y digitales para la inserción laboral de la fundación forje y del quinto programa de especialización profesional rd pro fuera del ámbito académico formó parte de la organización orientación económica donde contribuyó en áreas de tecnología de información logística marketing y talento humano además es cofundador de quechua joven una organización juvenil avalada por cenajo y desempeña el rol de gerente de recursos humanos en ayesec piura brindando apoyo en el área de talent management por lo que vemos pues es un perfil bastante bastante interesante como ustedes han podido escuchar sin embargo bueno ahora jose te doy la bienvenida ya directamente y quisiera que nos puedas comentar jose un poco más acerca de ti quizás ya no tanto de tus logros académicos de tus logros profesionales sino al jose maicelo como persona que es lo que le gusta cuáles son sus hobbies que puedas pues dar una presentación más personal adelante jose bienvenido claro sí manuel muchas gracias por la invitación en esta oportunidad podría decir a manera de resumen dejando de lado lo que es la parte académica que como ya mencionaste no soy jose maicelo y muy aparte del tema o del ámbito académico lo que me gusta hacer es mirar películas practicar deportes como el pulvito conversar con amigos y también sobre todo siempre estar incursionando no dentro del mundo académico pero ya viendo que qué nuevas oportunidades puede haber para un estudiante de economía finanzas no porque siempre hay que estar en constante adaptación mediante cambia lo que es el también el mundo que digamos no en cuanto al sector tecnológico perfecto veo que te llama mucho de esa parte de la parte tecnológica veo también dentro de tu resumen no que has apoyado también las áreas de ti y es interesante no porque creo que ahora más que nunca se vuelve una parte intrínseca de cualquier carrera que pueda saber pues este de repente el utilizar bien las herramientas tecnológicas saber lenguaje de programación estar al tanto de la tecnología nueva la inteligencia artificial la web 3 etcétera 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 y eso me parece que complementa muy bien así es que bueno te comento jose que vamos a hacer una serie de preguntas esta es la dinámica de estas entrevistas en donde vamos a ir explorando algunas dudas recurrentes que tiene nuestro público acerca de los cursos de extensión arrancamos con una primera pregunta y dado que tú eres perdón eres estudiante de la universidad nacional toribio rodríguez de mendoza una universidad pues nacional justamente quisiera que tú me comentes qué nos puedes decir acerca de estas brechas que hay normalmente que muchas veces pues aparecen y nos y nos suelen decir no que son barreras para poder cumplir nuestros sueños porque sea que yo vengo de una universidad nacional de una universidad de provincia y que de repente no tengo igualdad de oportunidades quizás frente a una universidad particular o una universidad de lima que qué brechas has encontrado y cómo has logrado vencer estas brechas para poder pues ingresar un curso de extensión claro sí interesante pregunta y justo ahí para para recalcar lo que mencionas el tema de las brechas y es cierto en cuanto al sector por ejemplo financiero y económico tanto en provincia como en la capital si bien es cierto en la capital está más desarrollada este rubro y sobre todo por la cantidad de universidad que tiene y la mayoría de las empresas se dedican al sector financiero están ubicadas en lima entonces es complicado no competir con con chicos que están en la capital cuando uno está en sin embargo esta brecha hace que el estudiante de provincia se logre capacitar logre ver maneras para que pueda competir de igual a igual con los chicos que están en la capital entonces la curiosidad las ganas de repente por querer llegar a la capital poder competir con con los chicos o sea sin sin una discrepancia que digamos en cuanto a conocimientos y todo ello es lo que genera no la la curiosidad que tiene el propio estudiante que está en provincia la falta de oportunidades hace que el propio estudiante tenga la necesidad de buscar oportunidades y es así como yo llegué a lo que es también en este caso a a participar del curso de extensión de talento copia durante el periodo 2023 en verano genial creo que esa es la clave de josé tomar esas quizás esas cosas que están en tu contra para potenciar las y pues salir adelante y felicitaciones por ello y es un espíritu que he visto que persigue mucho los chicos que tienen logros como entrar un curso de extensión o hacer una maestría afuera me comentan un poco cuál ha sido su historia no su proceso y pues creo que esas brechas justamente son un propulsor para poder pues este impulsarse y llegar a conseguir sus metas así que creo que es mucho mayor mérito josé cuando cuando sea en esas circunstancias así es que muy bien muy bien josé ahora quisiera que nos puedas comentar sé que el examen de cofide es un poco distinto ya me has estado hablando un poquito sobre ello no quisiera que nos comentes en todo caso cuáles son los cursos que más te sirvieron a la hora de dar el examen en qué te enfocaste y también que me puedas explicar un poco cuál es el proceso de postulación en cofide no entiendo que también son etapas claro sí el lo básico para cualquier recurso de extensión es dominar lo que es microeconomía macroeconomía tópicos de finanzas econometría y o sea estos son los cursos así o sea los fuertes que casi todos los cursos de extensión vienen no sin embargo aparte de ello también es importante el tema de razonamiento matemático y el razonamiento verbal no rm y rv y sobre todo cuando van a postular lo que está a copia no a su curso de extensión porque no sé cómo va a ser el siguiente año pero cuando postule fue lo que es durante cuatro etapas no la postulación se hizo a través de boomerang es una plataforma en donde o sea invitan para que o es una plataforma mejor dicho en donde convocan para prácticas y todo ello y el programa de extensión de cofide se hizo a través de ello ya postulaba a través de esa plataforma pero ya pedía como requisitos estudiantes de noveno ciclo sin embargo pese a ello había postulado porque yo previamente ya había adelantado algunos cursos lo cual me sirvió bastante había comentado también había comunicado con ellos a través de su correo y me dijeron que en mi caso van a ver si pueden hacer una excepción y al parecer si lo hicieron no pasé a la segunda etapa porque tienes que postular apuntar ciertos documentos y después de ello se llama para las para la segunda etapa te comunican y esto es a través del correo me llegó lo que es un examen en donde lo he dado con cámara prendida este constaba una cierta cantidad de preguntas y en base a ello pasaba hacia la siguiente etapa ya que era una entrevista tanto grupal como individual en donde se dio de manera presencial y virtual para los estudiantes que no estaban en lima fue de manera virtual fue nos agrupaban por un aproximado de 15 chicos en cada sala en donde nos presentamos de manera individual y también lo que hacíamos trabajos grupales y todo ello lo típico de una entrevista que digamos tanto individual y grupal una vez pasaba ese filtro lo lo siguiente fue este que nos comunicaron no si es que ya hemos logrado acceder al programa o no y la verdad que los resultados tardaron bastante fue me parece el último en lanzar los resultados que miraba los resultados ya de los demás cursos de extensión y no aparecía el de cofide no entonces como que yo ya me desmoralizaba y todo ello seguro no voy a salir decía pero al final justo estaba tranquilo haciendo otras cosas y me comunicaron mis amigos al whatsapp no y me dijeron tu nombre acaba de salir en lo que son los admitidos del curso de extensión de cofide felicitaciones me empezaron a decir a yo no había creído no ingresé ingresé y vi mi nombre que estaba ahí junto con 70 chicos o más de 800 postulantes al parecer pero 70 fueron los admitidos y al ver mi nombre y sobre todo al ser en ese momento estudiante del séptimo ciclo y fue bastante gratificante para mí en este caso y eso fue el proceso básicamente de postulación excelente excelente sí sí es bastante peleados son los cursos de extensión muchos chicos de la comunidad que nos observan actualmente pues no conocen de repente este ámbito de los cursos de extensión el que tan demandados son que tanta competencia y tú nos lo reafirmas la cantidad de personas contra las que entran es una proporción bastante bajita la que de los chicos ingresantes así es que el esfuerzo es máximo tienes que pelear pues contra contra todos los postulantes de esa vacante y por lo mismo tienes que estar en igualdad o incluso por arriba en cuanto a conocimientos y condiciones para poder lograrlo así es que bien por ahí también mencionaste algunos puntos importantes entre uno y otro curso de extensión evidentemente el proceso de selección es distinto en el caso de cofide cuatro etapas en otras reguladoras o en otras instituciones hay menos etapas eso varía y también señalaste algo muy importante que es bueno resaltar que este año a año muchas veces las instituciones suelen cambiar sus procesos de admisión algunos algunas veces por ejemplo las en mixta como en este caso los virtuales y presenciales no sé si el próximo año sea 100% virtual el 100% presencial eso depende de cada institución un consejo ahí para nuestra audiencia es que estén atentos siempre a la página oficial de la institución a la cual vayan a postular ok bien jose me hablaste un poco incluso de ese momento en el cual pues ya viste tus notas me imagino que muchísima emoción pero quiero llevarte un poquito más atrás un poquito en el momento en el cual tú tomas la decisión de llevar un curso de extensión puntualmente cofide decir sabes que voy a postular a cofide en esos momentos cuáles eran tus temores cuáles eran tus miedos creo que es natural es humano tener estos estos miedos no cuáles eran ellos y cómo pudiste sobreponerte claro sí mira y justo ahí todas las personas como mencionas tienen temores no y en este caso uno de los temores podría ser el no ingresar eso podría ser el único que digamos sin embargo la cuestión está en intentarlo y saber que de repente tienes un buen perfil que te has preparado lo suficiente y que puedes hacerlo puedes competir en las mismas condiciones que los que te vengan de los cursos de extensión si estás bien preparado como mencionó el único temor que puedes tener es pese a lo que te has esforzado no no poder ingresar es lo único que considero que podría ser claro 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 correcto jose con preparación creo que podemos lidiar contra ese miedo si muchas veces hay personas que a pesar de estar muy preparadas les tocan los nervios no creo que complementando lo que tú dices tener una actitud positiva desde meses semanas y días antes del examen es totalmente importante porque eso te permite que en el momento del día del examen puedas pues este sacar todo tu potencial y no te bloquees no y pensar positivamente es pues este visualizarte ya dentro del curso quizás no es decir mentalmente estar seguro de que estás pues este conforme con el conocimiento adquirido y que eso te va a dar la tranquilidad para poder dar un examen correctamente actitud positiva entonces recontra importante bien jose y acerca de las expectativas que tú tenías dentro de o a la hora de pues ingresar al curso de extensión coméntame cuáles eran estas expectativas y si luego ya de haber culminado el curso de extensión fueron cubiertas estas expectativas claro sí o sea considero que o sea yo tenía ciertas expectativas pero la sobrepasó la verdad del curso la calidad de los docentes que me enseñaron durante esta etapa de verano fueron bastante bastante buenas los docentes todos se especializaban en el curso que dictaban también la manera en cómo nos o sea enseñaban cada clase la exigencia porque tenías que conectarte a cierto horario y tenías que estar ahí presente no la participación también involucraba bastante la participación y lo bueno de cofide me parece no estuve lo que es en los en los demás cursos de extensión pero en el caso de cofide es que muy aparte de las habilidades técnicas que tengas enfocan bastante lo que es en las habilidades blandas por ejemplo nosotros habíamos llevado lo que son un curso como tal ahí de habilidades blandas y es importante este tema no cosas parece que en los demás cursos no no se dictan también el tema de la transformación digital se llevó en el en el curso de cofide lo cual es bastante bueno porque se pone al día no se pone al día lo que es cómo está cambiando el mundo el mundo día a día y más y más que todo con el tema de la inteligencia artificial toda esta parte hemos visto tópicos de finanzas de lleno pero también lo hemos complementado con estas habilidades blandas habilidades digitales lo cual yo no yo no la verdad no pensaba no pensaba que había pero al haber estos estos temas sabía que tenía que sacarle provecho no y la verdad que sí la calidad de los docentes y todo o sea todo lo que vi durante el curso de extensión la calidad por ejemplo que tenían también mis compañeros porque muchos de ellos ya eran egresados otros ya estaban próximos de egresar chicos muy buenos la verdad pude aprender mucho de ellos de los docentes y de todo durante esta etapa que participé del curso de extensión de cofide genial 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 de hecho algo que no se menciona mucho de los beneficios en los cursos de extensión son es el network que puedes hacer la red de contactos que logras dentro del curso mismo no el mismo hecho de que sean tantos filtros sea tan exigente la convocatoria o el proceso de postulación pues hace que los que ingresen sean pues lo mejor de lo mejor y eso definitivamente te da una red de contactos bastante fuerte alumnos y profesores no hay algo que resaltan todos los casos de éxito que es el hecho de que sus docentes son docentes de no solamente altísima calidad académica no porque tienen un cv impresionante dictan en muchas de las maestrías sino que son profesores con vocación y eso es lo mejor porque un profesor motivado un profesor con vocación te va a transmitir muchísimas más cosas no en esa línea José coméntanos un poco acerca de los profesores que más te gustaron más digamos que causaron impacto en cuanto a metodología etcétera en tu formación dentro del CEU cofide claro sí tuve la verdad docentes muy buenos no voy a mencionar tu nombre pero sí la verdad que fueron bastante buenos el docente del por ejemplo del curso de mercado de capitales microfinanzas finanzas corporativas tenía una trayectoria o sea bastante desarrollada dentro del sector financiero nos había contado bastante también su experiencia y la verdad que las finanzas parecen sí complicadas pero el profesor como que trataba de todo ese complejo tratarlo de hacer algo simple no y entonces eso permitía que nosotros podamos aprender y sobre todo su experiencia él ya se había desempeñado muchos años lo que es en este rubro y también o sea es una persona que se dedica diciendo lo que es a eso y también enseña ¿no? dicta los cursos de en este caso en el curso de extensión por otro lado también otro docente que la verdad me llamó bastante porque todos todos me llamaron la atención y me gustó mucho los cursos que me enseñaron pero otro docente que podría resaltar fue al docente que me enseñó emprendimientos dinámicos fue un docente que o sea él ya tenía su negocio o sea ya tenía su emprendimiento que digamos bastante avanzado y nos enseñaba también el curso nos dio un feedback nos hizo presentar lo que es un modelo un prototipo de negocio y nos había dado un feedback en base a ello ¿no? y lo bueno es que te das cuenta que como él ya ha desarrollado un negocio el feedback que te va a dar va a ser va a ser bastante bueno y todos ¿no? todos sube docentes que me enseñaban por ejemplo de transformación digital que ya era una persona MBA ¿no? que desarrollaba que estaba lo que es tras por ejemplo de 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 cómo se desarrolló ya AP y todo eso este modelo de negocios que que hay hoy en día o sea ha participado en ello ¿no? y entonces es bueno es bueno saber este de esto y que te hayan que te hayan enseñado ¿no? porque las enseñanzas que te dan en base a tu experiencia es muy buena para poder aplicarlas también tanto en el sector que uno se desarrolle como de manera individual bien bien José interesante lo que nos comentan creo que COFIDE pues está bastante a la vanguardia en ese sentido así es que me parece bastante positivo para para todos los que los que han podido llevar el curso y José coméntanos ya que hablamos de de cursos de vanguardia de temas pues que que ahorita mismo están en boga ¿qué tan importante es conocer el inglés ¿no? dentro del curso para poder pues este quizás entender todo el contenido que que se estudia y también no sé si es que hay algún momento dentro de la postulación en la cual el inglés toma cierto protagonismo o en el caso de COFIDE el conocer un bueno en este caso el idioma inglés no es no lo es tan necesario ¿qué nos puedes comentar? Ah claro sí a ver recuerdo cuando un docente me dijo que el inglés no es algo que sea algo complementario sino eso es lo esencial que tú ya tienes que tener antes de regresar sí o sí y para los cursos de extensión en este caso en el COFIDE no recuerdo bien los requisitos si pedía lo que es inglés intermedio o algo así en este caso solo para el curso de extensión de COFIDE no es tan necesario que digamos pero sí he tenido compañeros que o sea tenían un inglés bastante avanzado lo podían hablar a la perfección y todo eso y por ejemplo en cuanto a finanzas todo está desarrollado lo que es todos finanzas es en inglés y si nos queremos dedicar a ello es importantísimo saberlo en cuanto a los otros cursos de extensión de la SMV del BCR he visto que sí piden como requisito inglés o sea inglés intermedio avanzado me parece que y la SLS sobre todo que tienes que dar un examen también para ellos acredita el nivel de inglés que tienes los tres que menciono son los que te piden como requisito esencial inglés intermedio avanzado en cuanto a los otros demás cursos en este caso lo que es al de COFIDE no es tanto que digamos que te lo piden pero o sea lo tienes que tener sí o sí el inglés es importante no lo puedes dejar de lado ya no es algo que te complementa la carrera no es algo que te distinga sino ya lo tienes que tener eso es hoy en día sí o sí Sí, sí, no, totalmente de acuerdo creo que la información más actualizada, más poderosa está en inglés actualmente así es que creo que es requisito indispensable para todo profesional por lo menos solamente poner un paréntesis en el incluso en el examen de admisión de la SBS para su curso de extensión te piden sí un certificado que hayas aprobado el TOEIC y si es que no vienes con ese certificado en el mismo proceso de postulación te da un examen para que puedas aprobarlo ahí mismo a partir de ahí creo que los demás cursos de extensión te los piden no te piden respaldarlo con un certificado pero sí te los piden como algún requisito porque creo que suma, suma muchísimo como tú bien lo acabas de indicar José, tú dentro de Infox has llevado cursos justamente relacionados a las finanzas has llevado pues este bolsa de valores me comentabas que habías llevado también bueno algo de econometría avanzada finanzas avanzadas si no me equivoco coméntanos José, ¿cómo sientes que Infox te ayudó dentro de quizás tu proceso de postulación y tu proceso dentro de el mismo curso de extensión? claro, sí en cuanto a los cursos de Infox lo que te enseña es a ser disciplinado la verdad porque no hay alguien que te controle no hay alguien que te diga tienes que entregar una tarea tal fecha no hay alguien que te diga tienes que revisar este video tienes que revisar este material si no lo tienes, tienes que preparar tu propio horario y cumplirlo sobre todo para que te pongas a estudiar los videos o el material que hay dentro de la plataforma es muy buena los docentes que enseñan también son muy buenos y lo bueno es que está bastante resumido por ejemplo, la mayoría duran 24 horas pero si llevas un curso por ejemplo aparte te podría durar 60 horas a más y en este caso en Infox, o sea, en 24 horas puedes notar la calidad que hay y todo este material, o sea, ya está por así decirlo comprimido, resumido lo esencial dentro de la plataforma lo que sí va a servir y como que esto es lo bueno la verdad que sí, los cursos de Infox me ayudaron bastante no logré terminar todos porque eran demasiados creo que 6, 6, eran como 18 cursos tenía entonces como 24 cursos y el tiempo no da para poder ver todos ellos pero sí, te da una base que luego lo puedes profundizar como en su propia plataforma creo que lo dice, ¿no? que te sirve como una base para que puedas realizar estudios tanto aquí en el Perú como en el extranjero en cuanto a una maestría eso sí, es muy bueno los cursos de Infox recomendadísimo Genial, genial José, muchas gracias por ello y ahora José me gustaría que le puedas decir a nuestra audiencia bueno, que es en gran parte estudiantes de Economía estudiantes de Finanzas, Administración Contabilidad también algunas carreras también por ahí afines ¿por qué un estudiante universitario debería llevar un curso de extensión? y más puntualmente ¿por qué un estudiante universitario debería llevar el curso de extensión de COFID? claro, sí en este caso casi todos los cursos de extensión son esenciales esto es cuestión ya de gusto de cada uno y a lo que se quiere dedicar se decide, ¿no? por curso de extensión como habíamos mencionado el networking las amistades que haces ahí o sea, queda ya para siempre, creo, ¿no? y puede que de repente dentro de ni siquiera de mucho, ¿no? dentro de un año, dos años te vas a encontrar con ellos encargos muy importantes pueden ser tus compañeros ya en puestos de trabajo y recordar esa experiencia que han compartido durante el curso de extensión es bastante importante sobre todo te ayuda bastante también en tu CV porque muchos de mis compañeros me comentaron que antes de ingresar por ejemplo al curso de extensión de COFID presentaban tu tu CV o tu CV para un puesto de trabajo y como que no no les daban cierta importancia pero como que sienten ellos que al mirar que se vean considerados que formaron parte del curso de extensión de COFID como que les tienen más en cuenta, ¿no? y eso es lo importante la mayoría de los tipos que gracias a un curso de extensión de o sea de todos los que hay me parece que son como 15 o 16 este comúnmente terminan lo que es consiguiendo prácticas con mucha facilidad y en empresas bastante destacadas entonces uno podría ser por el networking otro porque puedes aprender de docentes que son muy buenos que también podrían ser tus jefes más adelante, ¿no? y eso es lo bueno porque ellos se dedican también a las ramas en las cuales te enseñan otro podría ser que te ayuda bastante a mejorar el CV y eso eso por ejemplo podría mencionar lo más básico porque hay también otros privilegios que te aporta haber regresado a un curso de extensión Genial sácame de una duda José en cuanto a COFIDE cuando tú logras egresar del curso de extensión ¿hay vacantes laborales? Sí sí, o sea y eso eso es lo bueno de COFIDE que para todos los egresados abre lo que son en base al perfil también porque o sea ellos tienen que ver qué perfil tú tienes y si hay una vacante para el perfil que tienes te lo llaman ¿no? tienen privilegio lo que es por sus egresados y eso es lo bueno entras en la bolsa laboral de COFIDE y eso es lo bueno también por ejemplo puede que no consigas prácticas en otra empresa pero en COFIDE ya estás como quien dice ahí a los seguros que te van a llamar si cumples con si tu perfil va adecuado al puesto que COFIDE está de repente ofreciendo perfecto perfecto es claro es un punto positivo además de los cursos de extensión un beneficio adicional así que está muy bueno te agradezco muchísimo por el tiempo de hecho estamos ya finalizando esta pequeña conversación slash entrevista que siempre suelo mantener con los casos de éxito como tú casos de éxito de la casa los cuales nos llenan de mucho orgullo felicitarte una vez más sé que estás encaminado también ya en una preparación para el CFA hay cositas que seguro se vienen para ti y estoy totalmente seguro que vas a tener éxito en cada cosa que te propongas en la vida porque ya estás demostrando que hay compromiso que hay punche que hay empuje así es que eso es lo que se necesita básicamente José te dejo para unas palabras finales con nuestra audiencia quizás para aquellos chicos que todavía están dudando en postular o no a un curso de extensión que recién están pues empezando incluso la carrera tenemos público de todos los ciclos así es que te dejaría este espacio para unas palabras finales quizás de aliento inspiración y lo que te puedan hacer adelante José sí ante todo agradecerte a ti Manuel y al equipo de Infox por la invitación que me hicieron porque me contactaron al saber que había logrado regresar exitosamente del curso de extensión de talento COFIDE ¿no? lo que podría decirle a todos los chicos es que no tengan miedo postulen y y si no lo hacen no pierden nada y sobre todo si están en una etapa temprana todavía como por ejemplo en octavo ciclo que la mayoría de los cursos se lo pide trata de postular porque vas a tener chance de postular unas tres veces más a los cursos que se adecúe a tu perfil averigua bien los requisitos para que no tengas ningún problema y no solo te conformes con las habilidades técnicas porque muchos que quedan solamente pasan el examen normal pero hay un perfil o sea una etapa que te solicitan que es el tema de la entrevista o a veces por ejemplo al veces regrabarte un video y ahí es donde tienes que demostrar o sea todas tus habilidades blandas como quien dice ¿no? y si por más que seas muy bueno en lo cuanto a lo técnico a lo académico si no lo complementas con esas habilidades blandas te puede costar bastante poder ingresar a un curso de extensión así que no tenga miedo prepárense y a darle con todo listo muchas gracias José muchas gracias por el tiempo y estoy seguro que en una siguiente oportunidad pues ya nos estaremos viendo para siguientes eventos también te voy a invitar a charlas informativas en vivo para que puedas pues conversar con los chicos puedas responder sus preguntas etc nos vemos cuídate mucho José muchas gracias gracias a ustedes gracias